Bienvenidos una vez más a TheBendingOFyshack. Repentanos. Vamos a continuarle. Ok, ok. Ya nos despedimos de Blue Baby. Vamos a empezar con una de Den. Para despedirnos totalmente de Blue Baby, vamos a cambiar de objetivo. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Me encanta el gorrito de gato. Ok. Muy bien. Si veo un corazón afuera... ¡Ay, Dios! Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Esto es malo, esto es malo. Dame la batería, pero necesito... Otra moneda. No quiero matar al tendero todavía. No me tengas miedo, dispárame aquí. Aquí estoy, aquí estoy. Para. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que de una vez, ¿no? ¿Qué es? Widow. Widow Movie Maker. ¡Metele terror! Bien. Así no se me acerca. ¡Ey! Corazón, ¿qué decía? Ah, sí. Vaya. Ya casi tengo lágrimas máximas. Eso está muy bien. A ver si me encuentro algún ítem OP aquí adentro. Excelente. Bueno, recupera el medio corazón azul. A ver. Por favor. No quiero destruir la máquina de donaciones tan temprano. Mmm. Ah. Quiero otra. Por si un arcade en el próximo piso. Por favor. Ah, maldición. Ok. Más bombas. Tener poco bomba de inicio es muy fuerte. Ah. Por la lujuria. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿No que me vas a perseguir? ¿No que? ¿Mo y lujurioso? ¿Qué quién sabe qué? Digo, esa velocidad está de lujo. Me puedo buscar el cuarto secreto. Bien. Quiero decir. El spinstan es bueno, pero... ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, toca capítulo largo hoy. Ah, ya no quiero la batería. Ok. ¡Ah! Estoy muy, muy, muy sorprendido de lo que está pasando en este primer piso. ¿Podrías hacer una miniatura medio clickbait y poder... ¡Ah, en el primer piso! Posibilidades 0.001%. Digo, sí, son increíblemente bajas las posibilidades de que te salga Arky en el primer piso. En un cuarto secreto. No, no es una mentira. Ahí. Esto no es fácil. Podrían matar. Excelente. ¡Uf, uf, 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 uf! A ver, con cerebro. Esto primero. Luego esto. Eso es así. Luego el saco. Dame el saco. Excelente. Muy bien. Estamos a cinco monedas de obtener la mochila. A ver, aguanten, aguanten. No puedo manejar tantas. ¿Qué está pasando? Ahora me arrepiento de no haber comprado la maldita batería, pero de cualquier manera no hubiera podido comprar la mochila. Entonces, o sea... Ay, qué demonios está sucediendo. Están en fuego los pobres porque traigo el encendedor. Ya. Súper secreto aquí arriba. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo me va a dar. No manches. ¿Qué es esto? Muérete. Tengo montones de bombas. Dame ítems chidos. Dame brimstone. Joder, hermano. Y lo digo en serio. Joder, hermano. Ay, me da... ¿Qué está pasando? Ay, Yolo, dámelo. Mago, ok. Un joker. Que los sacos me puedan dar... ¿Cómo se llama? ¿Baterías? Es lo más OP que puede hacer esto porque me da más vida. Y entre más sacos me den, mejor. La verdad. Bien, no me dieron trato. No me gusta eso. Dame algo diferente. Está bien, el daño. Oh, Eden's Blessing. Ah, mira, no. Una vez que se transforma en un saco, ya no puedo recuperar ese Denial. Eden's Blessing con una... ¿Cómo se llama? Con un aumento de 0.5 extra de lágrimas. Está aún más OP todavía. A menos. ¿De haber tomado las baterías? Tal vez sí. Tal vez sí. No debería entrar de una vez. Pero a ver. Un YOLO nunca me viene mal. Ah, desgraciado. Ah, Sanguine Blood. Y no me dieron. Qué mal. Uff. El que no voy a tomaría sería a Zami. Ay, 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 ay. Voy a tener que llevarme... Reaper Boom. Y me duele no llevarme el... Quítico, pero me voy a llevar... Lord of the Pit. Y a ver si no me muero. Fuuu... Fuuu... Ok. Saco de sacos. Y vamos a relear este... Astral Projection. Ok. No, no me conviene. Darle vida a... A Satan no es... No es lo mío. Mmm... Betrayal. Ok. Otro ítem de araña. Uno más y me transformo. Y se de Spider Bobby. Lo quiero. Pero veremos. Ah. Bueno, el Denial me va a ayudar a cambiarlo. Por favor, que me den el Denial y no un saco. ¡Ah, te dio! Bueno. No manches. Sacos con... Con cofres, con sacos, con un montón de cosas. Ah, pude haberlo rodeado con el alma de Isaac. Bueno, y no modo. Vámonos, 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 vámonos. Eh... Denial, por favor. Ok. Ok. It's high noon. What the fuck? En serio, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Santos dioses. No, no manches. Excelente. Excelente. Excelente doble. Ah, rayotec blanco. Ok. ¿Qué está pasando? No, de pronto todo se vuelve OP. Ay, bueno, ya. Creo que me llevo el negativo primero, ¿no? El mundo. Negativo. Arre. Muy bien. Vamos a darle. No, no debí haberlo tomado. Eh, sí, deme Benji for the Spirit. ¿Me llevo a ambos? Claro que sí. Por el Ejeje. Vaya, al fin. Sí. Ok. Al menos Obsessed fans. ¿Puedo comprar a Guppy? ¿Hacer así? ¿Puedo comprar esto? Hablando de partes de Guppy. ¡Guppy! Tarjeta de miembro, a ver. A ver si me lo llevo. Buenos ítems, por favor. Ok. No, yo lo. Dámelo. En la tienda voy a ir. Ya, ya, ya. Y haremos un enorme corte hasta la casa de Isaac. Porque qué flojera subir todo esto. Esto no va a ser más que aburrido. Ah, bueno. Tardado el ascenso, pero... Interesante, eh. Dame de... No, no, no. En los nembles está mejor, creo. No, realmente no, pero... A ver. Me conseguí por ahí una Red Ki y una Crack Ki por ahí que cayó de la nada. Ah, hablando de la Red Ki. Ah, lo puedo denaylear, ¿verdad? Denay el... Nah. Ah, pues venga. Dejemos la entrada de Dogma. Hace mucho que no lo vemos. No, 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 no. Oh, we seen the light. Adiós, Dogma. Adiós, Dogma. No, 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 no. I'm fooling ourselves. I'm not living in the truth. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo voy a poder matar, se va a quedar ahí estorbándome Ok ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere! ¡Ay! ¡Me cofí un poquito, creo yo! Esto es la torre ¡Ah, está bien para la bestia! ¡Y se murió! ¡Ah, no se murió! ¡Ah, sí se murió! ¡Muy! Cambiamos ¿Le va a tocar una de Brimstones a esta muchachona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy no! ¡Pobrecita muchachona! Esto de ser cariñosa profesional no le queda Sale muy lastimada ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pobrecita! ¡Ah, tanto poder solo para destruirla tan rápido! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Que vuelvan los ataques a la bestia! ¡Ay, Dios! ¡Una hora, santo Dios! ¡Tengo que turbo editar esto! Bueno, ni modo ¡Ja, ja, ja! ¡Nos veremos, gente! ¡Muchas gracias por haber visto este video! ¡Que empiecen bien las muertes de la bestia otra vez! Bueno, nos vemos ¡Cuídense mucho! ¡Nos veremos! ¡Corte!